Imagina el capullo cerrado de una rosa. Visualiza el tallo, las hojas y, en lo alto del tallo, el capullo. Este, el capullo, es de color verde porque los cépalos todavía están cerrados y, como máximo, en la parte superior se puede llegar a ver tan solo un pequeño punto rosa. Procede a visualizarlo vívidamente, manteniendo su imagen en el centro de la conciencia. Mientras lo observas, puedes ver como, poco a poco, se va iniciando un lento movimiento. Los cépalos comienzan a separarse dirigiendo sus extremos hacia afuera, descubriendo así los pétalos rosados, todavía cerrados. Los cépalos se separan cada vez más y, cada vez, se distingue mejor el capullo de pétalos de un tenue color rosa. Ahora, también los pétalos empiezan a extenderse. El capullo sigue abriéndose lentamente, hasta que la rosa se revela en toda su belleza. La admiras con alegría, comienzas a percibir, inhalando, el aroma de la rosa. Este perfume tan característico y conocido, tenue, dulzón y agradable, lo hueles con profundo placer. El símbolo del perfume ha sido utilizado frecuentemente en el lenguaje religioso y místico, el olor de santidad. Y también es frecuente el uso de perfumes en los ritos. Piensa, por ejemplo, en el incienso, el palo santo, etc. Visualiza toda la planta e imagina la fuerza vital que brota desde las raíces hasta la flor, produciendo este desarrollo. Permanece contemplando este milagro de la naturaleza. Los minutos que creas pertinente. Justo en este momento, han transcurrido tres minutos y medio. Puedes pausar el video para continuar visualizando la rosa y todos los procesos descritos. Ahora, identifícate con la rosa o, más exactamente, introyecta la rosa en tu interior. Ahora, eres la rosa. La misma vida que anima el universo y que ha producido el milagro de la rosa, está produciendo en ti un milagro similar o incluso mayor. El desarrollo, el desarrollo, la apertura, la irradiación de tu ser espiritual. Y puedes cooperar conscientemente con tu florecimiento interior. Este ejercicio de visualización de la rosa, creado por el psiquiatra Roberto Asaglioli, es sumamente sugestivo y evocador. Por regla general, el símbolo de la flor se utiliza como símbolo del desarrollo de una realidad profunda. Es el símbolo del espíritu humano y su evolución. El entrenamiento cotidiano en ejercicios de visualización como este, nos permitirá generar las imágenes con más nitidez. Incluso, podemos aumentar el color, la luz o los detalles siguiendo nuestros deseos. Es solo cuestión de práctica. ¡Gracias! ¡Gracias!